Haremos un breve comercial en este debate porque el joven Sebastián Torres, el que anula el esfuerzo de miles de deportistas, hará un anuncio precisamente para premiar a jóvenes destacados en la ciudad de Chihuahua. Por supuesto, empezar por felicitar a todos los jóvenes chihuahuenses hoy en el Día Internacional de la Juventud y por supuesto de manera especial a los deportistas mexicanos que nos representaron en los Juegos Panamericanos. El esfuerzo, el mérito es 100% suyo y de su esfuerzo en este gobierno, en el anterior y en el que sigue, que no les quieran vender, que el gobierno les quiere echar a perder y que por culpa del gobierno no salen los 50 mayas. Entonces, quiero aprovechar para invitar a los jóvenes chihuahuenses a inscribirse en el Premio a la Juventud Agustín Melgar que otorga cada año el municipio de Chihuahua. Este año habrá seis disciplinas en las que se podrá participar que es en actividades académicas y educativas, actividades productivas, actividades artísticas, actividades en materia de ecología, mérito cívico y labor social. Hay dos categorías, de 12 a 17 años y de 18 a 29 años. Los premios son, además de la estatuilla de Agustín Melgar y el reconocimiento, hay premios en dinero por más de 12 mil pesos para los ganadores, de tal manera que habrá 12 premios, dos por cada disciplina. El premio se va a llevar a cabo el 27 de agosto en el Teatro de la Ciudad, en la fecha límite para llevar documentos, para participar, para inscribirse, es el 20 de agosto. Los documentos se van a estar recibiendo en el cuarto piso del edificio de regidores en la Plaza de Armas, calle Victoria número 4, y las bases las pueden consultar en www.municipiochihuahua.gov.mx. Se va a estar recibiendo papelería de 9 a 3, de lunes a viernes, hasta el día 20 de agosto. Los invitamos a que se animen, a que participen, a que si conocen a alguien que tiene méritos para participar, lo animen a que se inscriba. Me parece fabuloso que se visibilicen las buenas acciones de los chavos y de las chavas. Si hay alguna propuesta, con todo gusto pueden escribirle a Facebook aquí al regidor. ¿Cuál es tu Facebook, Sebastián? Sebastián Torres, así parezco. Perfecto. También aquí al síndico. Sí, a mí nanchoando, ahí también les puedo dar información. Y además yo soy testigo de este premio, yo participé en el 2016. Lo ganaste, ¿verdad? Lo gané. Y la verdad es que es una experiencia muy padre, un evento bien bonito, donde ves que si hay muchísimos jóvenes que están haciendo cosas en diferentes áreas, desde el área ecológica, labor social, altruistas todos 100%, y la verdad es que te anima y te da mucha esperanza de que esta generación se iba a cambiar el país. Sí, en la organización de este premio nos ha estado apoyando tanto la sindicatura como los regidores de todos los partidos. Este es un premio que no lleva colores partidistas, no es una actividad política, es el reconocimiento al mérito de los jóvenes chihuahuenses en las áreas que ya mencionamos. Una vez más los invitamos a participar, aprovechamos aquí el espacio para hacer el comercial. Inscríbanse, consulten las bases en la página del municipio e inscríbanse y participen. Y tienen las puertas abiertas, ¿eh? Siempre que sea para un tema similar, aquí estará la mesa totalmente abierta. Oye, una paréntesis, a veces creemos que no tenemos los suficientes méritos como para inscribirnos en un premio de esos, y creo que lo primero que te frena es decir, no, pues es que hay gente que a ver está haciendo mucho más y lo que quieras. Yo opino que todos se deben de registrar, aunque creas que tienes muy poquitos méritos, porque es que te das cuenta que es un tema de autoestima, ¿no? Que crees que has hecho poco y estás haciendo muchísimo por esta sociedad. Así es. Neta, vale la pena que se inscriben. Si no ganan este año, pues el próximo se vuelven a inscribir y así hasta que tengan 29 años porque es la etapa. Y este año, por primera ocasión, a todos los que alcancen la categoría de candidatos ya con su registro de documentos, etcétera, se les va a entregar reconocimiento por parte del municipio como jóvenes destacados que participaron como candidatos. Sí, este es el primer año que va a haber esa modalidad. Aquí tenemos a los primeros tres que vamos a necesitar que se registren. Oye, ¿se pueden registrar en otra disciplina que no se haya ganado? ¿Cómo? O sea, sí, por ejemplo, yo tengo el Agustín Melgar de actividades productivas, pero me puedo registrar ya en el de compromiso social, por ejemplo. Si ya pasó más de un año, te puedes registrar en la misma categoría. ¿Te puedes registrar en el de Valor? Además, tú eres Mónica, tú te puedes registrar en la que tú quieras. En todos. Valorios democráticos, previstas por México. También. Vamos a abrir una categoría en previstas. Pues aunque le digas así, tengo una fundación que promueve los valores. Claro, yo sé que sí. Pues mira, quizá ahí en tu fundación haya jóvenes valiosos también que quieran participar además de ti y que compitan todos en igualdad. ¿Por qué iba a decir algo ahí? Sí, no, adelante, Sebastián. No, pues aprovechar también a modo de anuncio. Siempre buscamos los jóvenes qué actividad es hacer y hoy, como en el mes de la juventud, pues el Ishi Juv y tanto la Subdirección de Atención a la Juventud tienen varias actividades, chequenlas ahí en su Facebook y aprovecho para mandar un saludo a la Subdirectora Nancy Frías y a Lucero Nieto. Bueno, ¿algún otro anuncio que quieras dar? No, luego andamos buscando. No, me pasa, me pasa. Mi nota, yo soy fan de lo que van a hacer, van a reinaurar el Parque Extremo. No te creas, está bien. Oye, está bien dar promociones. Sí, claro. Con el mural más grande. Con el mural más grande. Sí, está padre. Muy padre. Hay que invitarla para que venga a nos cuente de eso. La próxima semana va a venir ella, Jorge hace el compromiso de encargarse de gestionar la cita. Yo lo gestiono. Muy bien, oigan, ¿qué les parece si volvemos al tema de ley nacional de extinción de dominio? Sebastián, antes de que finalice el programa, das otra vez la dirección y un teléfono para donde se puedan comunicar. Sí, claro, mira. No, al final del programa. Durante el programa pon atención y no es el teléfono. Ah, bueno, vamos el teléfono. Sería bueno que pusieras atención para estar en la misma sintonía. No es la conf... Debe decir, sí, claro, mira, al final. Pero nunca lo dejas terminar, Gabriel. La confiscación de bienes no es la nueva caja chica de Andrés Manuel. Ahora el debate para sus opiniones. Amén. No, yo creo que no y no debería de ser. Por supuesto que es como lo último que queremos, ¿no? Claro. Que se ponga en duda todo este tipo del Estado de Derecho como lo conocemos actualmente. Reconozco que siempre hay cosas que mejorar y obviamente este país necesita cambios drásticos en muchos sentidos. Sin embargo, no es por ahí los cambios. Tampoco es volver a un terrorismo fiscal. Son cosas que no podemos volver a esos esquemas que existían antes, ¿no? Sino ver cómo sí mejoramos, cómo combatimos la delincuencia, cómo deshacemos los esquemas de narcotráfico y de todo ese enriquecimiento ilícito que ya no queremos en los políticos y en los criminales también en otro sentido. Y bueno, pero creo que no va por ahí el hecho de poner en duda todo lo que conocemos actualmente. Está en la agenda, ¿eh? Por eso lo mencioné. Jorge. Me llama la atención y me da mucho gusto que se haya incluido el delito de corrupción para poder hacer esta extinción de dominio. Y yo creo que no va a ser la caja chica de Andrés Manuel. Pero sí espero que se le den un muy buen uso a esos bienes que se han confiscado. Yo tampoco no lo veo así. Yo lo que sí veo es que era ya algo que se necesitaba que hacer si lo pudiéramos tomar ya como conclusión. ¿Por qué? Porque yo creo que ya también la gente ha llegado a niveles catastróficos, ¿no? O sea, ya el ser humano ha llegado a hacer cosas monstruosas. Entonces ya también creo que poner un poquito de mano más dura en las leyes, aunque a veces se pueda pensar que estás bloqueando o que estás dañando otro tipo de aspectos, creo que es necesario que se haga, ¿no? Porque ya también se ha sobrepasado ya muchas atrocidades que ha hecho el humano, ¿no? Entonces yo lo veo así. Yo creo que Andrés Manuel, pues con esa iniciativa que ha tenido de transparentar todo este tipo de situaciones, pues no creo que lo vaya a tomar como una caja chica. Sin embargo, también creo que la oposición va a estar muy atenta a qué se va a estar haciendo con este tipo de bienes confiscados, ¿no? Bueno, pues yo los veo muy positivos y muy optimistas, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, a dónde se destinó el recurso de la venta de la casa del chino Chin... ¿Qué sorpresas nos da Sebastián? Claro que a mí me preocupa muchísimo porque siempre está en riesgo la discrecionalidad de los recursos, de su uso al menos. Yo creo que esta reforma en la ley puede ser una gran herramienta si se utiliza bien. También confío plenamente en que se va a utilizar bien porque tenemos un presidente que nunca ha tenido caja chica ni cuando fue presidente de partido ni cuando fue jefe de gobierno. Se caracteriza por su honestidad. A algunos les podrá gustar la manera de gobernar, a otros no, pero se caracteriza por su honestidad. No veo el riesgo en ese sentido. Y más que una caja chica, yo creo que podría ser un gran talón de Aquiles para el crimen organizado, además en todas las variantes que se han incluido, porque si algo le duele de verdad al crimen organizado es cuando le pegan en el bolsillo. A las personas en algún momento se les volvió hasta desechables para las mafias, para el crimen organizado. Creo que utilizar además ese recurso para reducir la desigualdad y para impulsar la excelencia me parece muy bien. A mí me parece que se está cambiando de perspectiva y de visión el combate al crimen organizado. Eso me gusta, eso se lo compro. También te compro el argumento de que el presidente es una persona honesta. Siempre lo he aceptado y lo he reconocido en todos los foros y medios. A mí me parece que es un presidente honesto, que no roba, pero que sí en algunas materias es inepto. Eso hay que reconocerlo también, es lo que al menos yo pienso. Mónica, conclusiones de este tema porque vamos a pasar a la elección del presidente. No, pues yo no pudiera hacer un juicio final hasta que se tuviera ya, como comentaba Sebastián, ya la ley, no nada más en lo general, sino ver cómo entra y el debate, cómo surge dentro de las comisiones ya para aprobación de las leyes secundarias. Y bueno, pues esperando que sea para bien, digo, hay países como Colombia, como Estados Unidos, en donde han sido caso de éxito esta ley. Entonces, pues bueno, esperando que en México no sea la excepción. Ya nos queda muy poco tiempo y quiero que aprovechemos todos los minutos para hablar de un tema trascendental y que es el espíritu de esta mesa. El día de hoy es el Día Mundial del Joven. ¿Qué retos tenemos? Y más allá del discurso ramplón y de los lugares comunes, ¿hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer? Comenzamos con Amin. Adelante. Bueno, primero, es el Día Mundial de la Juventud y es una institución que se creó hace 19 años, en el año 2000, por una reunión que hubo en la Organización de las Naciones Unidas. Creo que el tema de reconocer esta etapa de la vida, porque no nos hace nada diferentes más que el simple hecho de tener menor edad en la población, pero sí nos aquejan problemas diferentes. Esta generación va a sufrir lo que es la Cuarta Revolución Industrial, que ya está sucediendo, donde está cambiando todos los esquemas de trabajo, donde se están sistematizando mucho de la mano de obra, que eso sucedió ya en épocas pasadas, pero que ahorita viene toda una digitalización, sistematización. Vamos a ver los fenómenos migratorios como cosas de todos los días. Tenemos que aprender a trabajar sobre ellos. El tema de los derechos humanos es un tema que nos va a tocar luchar por ellos y que nosotros vemos la vida de diferente forma, la comunicación que tenemos todos los días, con toda la información que nos llega a través de dispositivos, etcétera. Pues bueno, esto nos hace una generación diferente, pero también hay retos enormes. Ahorita tenemos a más del 50% de la población joven en pobreza, pobreza extrema en muchos sentidos, en muchos casos, perdón. Tenemos al 35% de la población en México joven con acceso a servicios de Internet, cuando es lo que nos hace diferentes como generación. Y bueno, son retos que tenemos que tener viendo y que también como servidores públicos jóvenes, que muchos de los que estamos aquí estamos en ellos y los que están fuera de, pero que estamos en política, en servicio público, pues bueno, nos toca defender y nos toca luchar por esta visión. Creo que tenemos una enorme responsabilidad por trabajar en nuestras agendas, por hacer que entiendan las agendas que nosotros tenemos y también por construir lo que soñamos en los lugares en los que soñamos vivir. Y bueno, eso es lo que a mí me corresponde. Independientemente de las ideologías políticas, sería bueno impulsar agendas que nos beneficien a todas y a todos. Creo que estamos ante la mejor de las oportunidades, y más nosotros que tenemos un espacio en televisión abierta como este para aprovechar de, para ir colocando esos temas. Sebas. Bueno, pues yo creo que la juventud tiene grandes retos en el siglo XXI. Uno de ellos es la gran brecha salarial que existe, además de que somos, los jóvenes actuales somos la generación con más estudios en promedio, pero también con menos ingresos y menos seguridad social. Yo creo que había que trabajar en ese sentido y que tenemos el gran reto de poner las políticas públicas en función de las personas y del entorno del medio ambiente y no en función de las economías. Es lo que pudiera mejorar nuestra calidad de vida y asegurar la supervivencia de la especie humana, incluso con el cambio climático. Hay que trabajar en ese sentido. Jorge. Hay algo muy padre ahora en los jóvenes. Creo que ha permeado una noción de los derechos humanos en todos los jóvenes. A lo mejor no alcanza a llegar a un sector. Sin embargo, yo creo que todos ya tenemos otra visión. Y hay un término que me gusta mucho y del cual siempre hemos sido víctimas, que es la adultocracia. Pues la adultocracia, ¿qué es? Que los adultos decidan siempre por los jóvenes. Siendo que los jóvenes de ahora estamos bien informados, somos ciudadanos totalmente digitales. Yo creo que en cualquier contexto que se encuentre un joven, existe algo digital, ya sea el celular, la computadora, cuando estás estudiando, en el antro, en cualquier lugar. Y pues es algo que se debe reconocer. Traigo un dato. Hay 120 millones de líneas móviles y 35 millones son puros jóvenes. Entonces, imagínense todo el poder que tenemos en redes sociales, en medios. Entonces, yo creo que es algo que se debe reconocer. Y hay que contagiar a los demás y encontrar coincidencias, al menos es lo que yo creo. Mónica. Bueno, aunado a lo que todos han mencionado, pues yo creo que tenemos el reto de buscar igualdad de circunstancias y oportunidades. Creo que ese es uno de los más grandes retos que tenemos. Hay muchos jóvenes con grandes oportunidades y con incluso un sinfín de oportunidades sobre la mesa. Pero también hay muchos jóvenes que carecen de estas oportunidades o que carecen de la forma de poder llegar a tener una oportunidad. Entonces, es parte de la responsabilidad que tenemos como jóvenes de buscar esa igualdad de circunstancias. Y bueno, pues quienes estamos hoy en el actuar político, en el actuar social, en el actuar empresarial, en el actuar público, en lo general, pues también el buscar conjuntar esas agendas, el buscar el no dividir la sociedad. Vemos que en muchos países ha sucedido cómo se ha dividido la sociedad, cómo se catalogan unos y otros. Y creo que hoy, indiscutiblemente de las ideologías, indiscutiblemente de la forma de pensar, todos tenemos un mismo rumbo, todos queremos que el país se siga fortaleciendo y pues en base a ello tenemos que trabajar en conjunto. Y creo que también, aunado también a lo que comentabas en el tema de las tecnologías, creo que hoy sí tenemos una gran apertura al tener acceso al Internet y demás. Y creo que también la educación y la preparación es básica. Hoy son muchas cosas las que se demandan cuando vas a conseguir un empleo, cuando buscas una oportunidad. Y creo que más que nunca tenemos que trabajar esa parte. Esa parte en la que yo siempre les digo a mis alumnos, es curioso, pero las empresas te contratan por lo que tienes, pero te corren por lo que eres. Entonces, cuidar esa parte de quiénes realmente somos y qué es lo que hacemos y tratamos de dejar en este mundo. Y también dejar de creer que la juventud es un mérito, sino un compromiso mayor para demostrar todos los talentos y capacidades. Amin, ¿querías agregar algo al tema? Sí, totalmente. Creo que estamos viviendo también unos cambios exponenciales. Incluso, digo, a mí me tocó, tengo 29 años y me tocó ver el nacimiento del celular, digamos, los primeros celulares que hubo, razonablemente decentes en pequeños. Pero nos ha tocado ver esa evolución totalmente y esa evolución nos ha hecho cambiar mucho las formas de pensar, de actuar y de hacer. Hay un gran compromiso que tenemos nosotros, que tenemos privilegios por el hecho de estar aquí sentados. Hay muchos privilegios. Tenemos una voz que muchos jóvenes no tienen. Y eso es bien importante entender que estamos aquí por una sencilla razón. Y es hacer que la plataforma y el piso sea parejo para todos. En un mundo meritocrático como el que tenemos ahorita, donde entras a trabajar porque tienes currículum, porque hiciste ciertas actividades, o incluso las habilidades que tienes se te dieron porque tuviste acceso a una escuela o a una televisión o a ciertos privilegios. Bueno, eso es la chamba. Al menos yo me lo tomo personal todos los días. ¿Cómo la hacemos para que todos tengan esa misma plataforma de despegue en un mundo meritocrático? Y eso nos conviene a todos por algo. Todo el mundo, y lo digo, el mundo literalmente está esperando que México sea potencia mundial, porque tiene todo para ser potencia mundial. Y ese discurso se escucha en todas las organizaciones a nivel internacional. Y el principal factor es que en México su población es joven. O sea, su mayor mano de obra, digamos, la capacidad instalada en cuanto a población, porque estamos en una edad productiva, la vamos a ver en el 2020, su máximo apogeo. Y esto es porque vamos a tener la población más joven, al menos en cantidad, en el mundo. Y eso nos puede dar pros y contras. Y si no aprovechamos esta etapa, si no hacemos que los jóvenes tengan acceso a la educación, acceso al trabajo, acceso a internet, a este tipo de cosas, vamos a desperdiciar el momento más importante para México. Por eso es la importancia de esta generación. Y por eso tenemos responsabilidades todos nosotros en diferentes áreas, en diferentes partidos, con diferentes actores, para hacer de esta plataforma de despegue algo que impulse al país a nivel internacional. Esa es la importancia de estos días, creo yo. Esa es la importancia de dedicarle 10 minutos a hablar por qué los jóvenes es importante capacitarlos, educarlos, etcétera. Porque al final de cuentas estamos hablando de un país en el que todos queremos vivir. Tal vez aquí nos diferencien las formas de llegar al mismo objetivo. Pero yo creo que todos los partidos políticos, todas las generaciones, hombres, mujeres, todos queremos lo mismo del país. Y esa es la importancia, al menos, del Día de la Juventud. Coincido. ¿Sebas? No, pues coincido. Muy importante trabajar en la reducción de la desigualdad. Desigualdad en todos los sentidos, no solo económica, sino educativa y de oportunidades. Es porque, como bien mencioné a mí, los jóvenes son el recurso más valioso que tiene nuestro país. Y no nos podemos dar el lujo de que nuestros jóvenes se sigan yendo al extranjero por necesidad, a trabajar en otros países, a aportar su talento en otros países. porque necesitamos ese talento y ese trabajo aquí en México para mejorar y para salir adelante. Yo coincido con la idea fundamental que planteo a mí. No importa de dónde vengas, cómo te apellides, dónde estudiaste, lo que importa sean tus ganas de superación, tu aprendizaje, tu conocimiento y las ganas de salir adelante. Creo que eso derrota cualquier barrera y cualquier obstáculo social, económico y político que tengas. Antes de despedir el programa y de despedir el tiempo, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles mucho su presencia. Ya me avisaron. Jorge, muchas gracias por venir. Qué milagro. Espero que vengan más seguido aquí a Punto Central. No, invítenme, invítenme y yo aquí voy a estar siempre. Muy bien, muchas gracias. Mónica, gracias por venir. Muchísimas gracias. Felicidades a todos los jóvenes y a todos los jóvenes que están haciendo un gran esfuerzo por cambiar este país. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales por Punto Central en Facebook y el Canal 28 también en Facebook. Sebastián Torres, antes de despedirnos, ¿a dónde se pueden inscribir para el premio Agustín Melgar? Se pueden consultar las bases en la página del municipio y se pueden inscribir llevando su papelería al cuarto piso del edificio de regidores que está en Plaza de Armas, calle Victoria, número 4. Reiteramos la invitación a todos los jóvenes. participen, este premio es para ustedes, para reconocer sus méritos, ténganse confianza y participen. Pues bienvenido siempre que quieras estar aquí, Sebastián, se pone muy bueno el debate contigo. Pues muchas gracias por invitarme y a la orden, yo siempre dispuesto a venir a intercambiar ideas con ustedes. A mí, Nachondo, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Gabriel, es un placer hacer reconocer cuando se equivocan aquí algunos. No te creas, ¿no? Es un gusto debatir con todos ustedes. Enjolatra. Bueno, nos vemos. Así es. Nos vemos el próximo lunes, 10 de la noche, por Canal 28. Muchas gracias, panelistas. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!